¡Vamos con la vida de hierro! ¡Sí, señor! ¡Qué ganas, eh! Cuidado, tengo partidas, ¿vale? He estado... He estado... ¡Oh, sí, sí! Vale, es que ando. ¡Así que nada, caballero! ¡Vamos! Con la tercera temporada de la vida de hierro. Vamos con el capítulo número uno titulado... Juego 600 partidas y estoy en hierro 4. ¿Cómo se hace? ¡No te sabes! ¡Y empieza la zambita brasileña, chavales! Cuidado, eh. Que están invadiendo, que están invadiendo, que están invadiendo. Timo con depredador, sí, sí. ¡Que tiene smite el Timo! ¡Que tiene smite el Timo, madre de Dios! ¡Que tiene smite! Luego tenemos a Grey... ¡Ay, ay, ay! No, no, te han visto. Te han visto, te van a cazar. Aquí muere alguien seguro. Más uno si muere alguien, chavales. ¡Cuidado! ¡Entra el contra... ¡Oh, qué bueno! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Están coordinadísimos! ¡Son coreanos! ¡Son coreanos! ¡Pero qué entrada! ¡Son los SWAT! ¡Son los SWAT! ¡Son los SWAT! ¡Cuidado porque puede morir 3, lo agancho con el ganchito! ¡Cuidado con Leona! ¡Estúr! ¡Estúr, estúr, Leona! ¡Estúr! ¡Ya, eso, Leona! ¡No ha hecho nada! ¡No ha hecho nada! ¡No ha hecho nada! ¡Cuidado! Se muere, se muere este. Cuidado, el segundo torretazo... ¡Se queda nada de vida! ¡Llega Echo hoy! Vale, ¿cómo empieza la tercera temporada, eh? ¿Cómo empieza la tercera temporada? ¡Corre, Timo! ¡Cuidado! ¡Están peleando en dos flancos, eh! ¡Se ponen hasta arriba! ¡Se ponen hasta arriba! ¿Quién gana? ¡Echo Camil! ¡Gana Camil! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Ahí está con el escudo! ¡Y el Timo ha sobrevivido! ¡¿Pero qué están haciendo?! ¡Jugando el juego de la patata! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Hombre, no! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡La metió Stunuar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que se muere! ¡Que se muere! ¡No, no se puede morir! ¡No, no! ¡Si se muere! ¡¿Dónde vas?! ¡Se muere! ¡Ay! ¡Se ha quedado a cinco de vidas! ¡No me puedo creer! ¡No me puedo creer esto! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡La leona que ya sabe utilizar sus habilidades, eh! ¡La leona ya sabe utilizar sus habilidades! ¡Hostia, la Samira! ¡Es la primera vez que la veo haciendo algo, eh! ¡Es una puta locura! ¡Es una locura! ¡Eso lo sabe todo el mundo! ¡Cuidado, Camil! ¡Buena! ¡Buena, Camil! ¡Buena, buena, buena, Camil! ¡Buena, buena, buena! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, Camil! ¡Sí, sí, sí! ¡Así! ¡Así se juega! ¡Así se juega, Camil! ¡Joder! ¡Es que tengo ganas de romperme la sudadera, hostia! ¡Vamos a ver por qué se están haciendo aquí el dragón! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡S3 es Madlife! ¡S3 es Madlife! Mientras su equipo se está haciendo dragón dice ¡Voy a cagar la aposta! ¡Voy a cagar la aposta! ¡Voy a cagar la aposta! ¡Tengo que cagar la aposta para que mi equipo se haga el dragón! ¡Háztelo! ¡Háztelo, Warwick! ¡Háztelo, no me jodas! ¡Tienes el Smythe! ¡Tienes el Smythe! ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida! ¡Por favor! ¡Ripit! ¡Atención, eh, chavales! ¡Es increíble, eh! ¡Es increíble! ¡Mira, atención, eh! Se está haciendo el dragón y dice Escucha, ya verás ¡Hay minions delante! ¡No pasa nada! ¡Pum! ¡Y me lo he agachado de abajo! ¡It was at this moment that he knew! ¡He fucked up! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Y agacho! ¡Pero no, 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 no! ¡Y agacho! ¡Y agacho! ¡La madre que lo parió! ¡Este se muere! ¡Este se muere! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Teimo, teimo! ¡Teimo, teimo! ¡Teimo, teimo! ¡Yo no sé! ¡Pitonizo lo que tú quieras! ¡Yo veo la muerte de los tipos antes, eh! Yo la muerte de los tipos la veo ¡A tomar por culo, eh! ¡Oh bueno, bueno, bueno! ¡Ha llegado! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno! ¡Ha llegado Tian! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vosotros habéis visto alguna vez una entrada parecida a esta? O sea, mirad, mirad, eh Mirad, eh Mirad, eh ¡Pum! 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 ¡Ahora viene la Q, eh! ¡Vamos a ver! ¡Lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo! ¡Increíble! Top entrada del anime, tío y en el número uno ¡Makiré! ¡Chimichurri se lleva el tío! Se lleva Chimichurri ¡Hostia! a mí decidí escapar, cuidado que nada, nada que grande es toma choricillo, que grande es mi 3 joder, que grande es mi 3 hostia, que bueno ay, ay, estás muerto, estás muerto Timo, tú no tienes miedo a morir, cuidado se lo hace, se lo ha hecho no me lo quedas pero que es Goku, estaba así estaba jugando con un dos dedos ahí no me puedes matar, no me puedes matar, oye, oye de verdad mira, eh, mira, eh eh, eh, se llega a quedar quieto y se queda invisible, tú, acaba de subir a level 6 acaba de subir a level 6 veremos la primera R, veremos la primera R pam, 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 pam esto puede ser una masacre vale, se han quedado los revestimientos, ya se han caído bueno, bueno, bueno ha muerto crucificado como Jesucristo si gana el equipo rojo esta partida regalo 10 subs gana el equipo rojo esta partida regalo 10 subs o sea, es imposible que gane el equipo rojo challenge except eh, eh, explícaselo 3 explícaselo pero mételo un despellejar mételo un despellejar joder, no me lo puedo creer ¿eh? ¿ojo? ponen tu carita explicado, díselo hoy, se comen la zeta se comen la zeta gana esto Warwick no me lo puedo creer no me lo puedo ni creer what happened? what happened? what happened? ¿qué pasa? que le mata lo chavales huele a vino, eh ay, cuidado es un baiteo vamos tira la R tira la R, puerco tira la R vamos no, no, no que nosotros vamos con el azul nosotros bancamos a Argentina nosotros bancamos a Argentina uy estaba bien tirada esa lámpara la verdad cuidado con 3 que ha pensado algo que no es suicidarse ojo R de leona pero que pelea es esta mata, mata si hay que matar a Samira hay que matar a Samira bien hecho que nosotros nos vamos con el rojo que nos vamos con el rojo vale le está pegando la torre a 3 no se está dando cuenta vale si se da cuenta cuando ya se ha quedado un cuarto de vida perfectamente venga vamos a ver si pueden tirar la torre está llegando Samira están rotando el equipo el cuidado que tenemos una vida en la línea de voz antes a Samira un personaje no, manfight no mires a la luz no puedo evitarlo es tan bonita que hace el gilipolle del manfight mira que pasó hay que ser desgraciado hostia el Warwick no lleva botas pero si lo principal de Warwick es llevar botas cuidado con Camil cuidado con Camil cuidado con Camil no me lo podría creer la verdad no me lo podría creer la verdad yo no me lo podría ni creer se pira se pira se pira se pira vamos Samira se muere Samira se muere puede ser Baron Nashor vamos a ver la Camil se queda ahí en la pared ya están llegando todos que buena R que buena R no me lo podría creer está llegando la R de Jins muy buena vamos Jins que no es un boss se flashea para pegar una hostia en el suelo no, no, no no, no ¿qué haces? ¿qué está pasando? no vayas a terminar la partida no hace falta no hace falta terminar la partida no hace falta no hace falta no hace falta irse, irse, irse no hace falta bien, bien bien, bien bien jugado bien jugado el equipo rojo bien jugado el equipo rojo no hace falta solamente hay un team defendiendo porque el eco está de vacaciones en la línea de boss no vamos a acabar con el eco con el team y terminar la partida no, no, no mejor nos dejamos hacer un comeback aquí en la línea cuando salen todos perfecto muy bien la verdad bien jugado la verdad el equipo rojo equipo rojo la verdad muy bien la verdad está igualado cuida con el Warwick cuida con el Warwick torero ponerle al mar el puerto lo que se ve pa' que sepa que le quiero como un buen torero me juego la vida por ti buena R pero bueno no me lo podría creer no me lo podría creer bien 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 no cambia de target cambia de target muy bien hecho pega la leona no mates a samira bien hecho bien hecho chavales esto está hecho ya está ya está ya está ya está ya está jove 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 hemos ganado chavales el eco tiene la r igual ¿no? bueno a ver ha sido la mejor r de hecho se va a ir al pozo Lleva el pozo, pero nada, nada, nada. ¡¿Qué? ¡Ya está! ¡Eh! ¡Ya está! ¡Por favor! ¡Podemos terminar la partida, no? ¡No hace falta más! ¡No hace falta más! ¡Ya está! O sea, quiero decir... Con esa R de Warwick yo creo que ya andamos por terminada esta partida, este capítulo. O sea, quiero decir... O sea, vamos a ver, vamos a ver... Yo creo que ya está bien, ¿no? ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mirad que es difícil fallar, eh! ¡Mirad que es difícil fallar! ¡Mirad que es difícil! ¡Pues él falla! ¡Se termina la partida! ¡GG! ¡Victoria! A ver, lo bueno de ser espectador es que siempre ganamos, o sea, quiero decir... O sea, vamos a ganar siempre, entonces está... ¡Muy bien! ¡Ay!